Durante este video que está circulando en las redes sociales, donde se ve a este grupo de hombres armados amedrentando a otro individuo en los condominios de esta colonia herradura, alarmó a los altillenses, sin embargo se trató solamente de una filmación. Fue durante la noche del día del pasado lunes que comenzó a circular esta grabación donde se aprecia cómo llega un grupo de hombres armados en su camioneta y sometían a un joven, por lo que vecinos asustados dieron aviso a las distintas de corporaciones policíacas de aquí de la ciudad a través de estos grupos de WhatsApp y fue a los pocos minutos que se informó que solo se trata de la grabación o la filmación de un video que es para un documental de la Casa de Rescate Cristo Vive y todo estaba siendo actuado supuestamente, así como las armas eran falsas y no había peligro en este sector. De igual manera, el personal de la Policía Municipal y Estatal acudieron para resguardar la zona y tratar de informarle a los vecinos que se trataba de algo que no era real, así como les hicieron una llamada de atención a los encargados de la filmación para notificar a las autoridades.